Muchas felicitaciones para los novios en esta bonita tarde, saludos para toda la gente que nos acompaña de aquí de Montegrande, gente de pastoria, gente de por las conchitas, la raza de obra de la pitaya, vaya al sudo cordial, allá para la raza que nos acompaña de la edad de palmar segundo, vaya cordial, vaya al sudo cordial, saludos para mi buen amigo Futo Estudios Modesto, presente compadre en esta bonita tarde. Andale, vamos a continuar con más temas, de los temas que suenan a través de las redes sociales, por ahí se llama el tema de Mono Candela, suelta la maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!